Hoy vine a encontrarme enamorado de una muchacha que conocí Hoy mismo le declaré el amor, me dijo no puede ser así Si en el amor no hay un escrito tal vez en él y que tú me puedas hacer saber Que yo no puedo cabalgar junto a ti Si yo me postro a tus pies yo seré el que te ciña la cintura y tu piel Y que conozcas hoy mi forma de ser Para pedirte que me concedas Que me concedas por Dios la primicia de hacerte mi novia, mi novia y mi bien Y hacerte poemas cargados de versos Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños Y hacerte poemas cargados de versos Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños Llevarte a mi bosque y bañarte en mis sueños